Música Esta cobertura especial es presentada por Patronato Nacional de Ganaderos Conaleche Instituciones Pecuarias Dominicanas Dirección General de Ganadería Y el Ministerio de Agricultura Música 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 Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos en la Feria Agropecuaria Nacional 2018 Junto al Ministro Administrativo de la Presidencia, Licenciado José Ramón Peralta Acompañado del Doctor Marcelino Valle y el Doctor Ulises de Vera Ministro, usted ha venido ya varias veces a esta gran exposición Se ha pasado bastante horas caminando por la feria, como le ha parecido y la impresión Bueno, primero saludar a todo el público, a todos los amigos agropecuarios que siguen la fruta ganadera Realmente me hubiese gustado venir más, estoy aquí el sábado que abrieron y he venido, estoy ahora en esta exhibición, en esta competencia de ganado de carne Que es el futuro para la República Dominicana La leche va muy bien, pero aquí en la carne tenemos un futuro Estamos trabajando en el gobierno con la mesa de la carne para lograr la equivalencia con los Estados Unidos y abrir las exportaciones Eso va a mejorar inmediatamente los precios del ganado de carne en nuestro país Y así que yo exhorto, le he estado diciendo hace tiempo, exhorto a los ganaderos a que piensen en la carne Cuando vayamos preparando, porque en este año nosotros vamos a abrir las exportaciones a los Estados Unidos Y posiblemente estamos trabajando a ver como en Puerto Rico pudiéramos hacerlo antes Tan pronto eso llegue, hay una deficiencia de carne en muchas regiones del mundo Eso nos va a ayudar para que se abra y aquí esto va a tener futuro Porque a veces quiere que le demos precio a algo, esto es una cosa de oferta y demanda Aquí en nuestro país está muy acostumbrado a la carne de pollo, de cerdo Pero sin embargo aquí se exporta más de 60 millones de dólares en cortes Si nosotros tenemos, porque abramos el mercado de exportación y mejoramos la genética nuestra Seguro también vamos a sustituir esos 60 millones de dólares, así que hay un gran futuro para esto En materia de leche, sabemos que el gobierno ha tomado la decisión de que al año 2020 Bueno, pues toda la leche que se sirve en los programas sociales deberá ser de producción nacional Y eso es un gran aliciente para el sector Sí, el apoyo que han dado los proyectos sociales al sector lechero ha sido muy importante para la estabilidad de este sector Y un nivel de rentabilidad que se ha sostenido en estos últimos 4 o 5 años Nosotros estamos trabajando para que eso sea sostenible en el tiempo Y por lo menos hasta el 2020, no hemos comprometido que en el 2020 todos los programas sociales Sobre todo el desayuno escolar, la tan descendida Sea 100% con leche dominicana, con leche fresca Eso garantiza a los productores lecheros de nuestro país Que van a tener en los próximos años una estabilidad Nuestros precios son muy... los precios para el finca de la leche en nuestro país Son los mejores para el productor nacional de todo el Caribe, de toda Centroamérica y de toda América Latina Y posiblemente del mundo Y nosotros estamos felices de que los niños dominicanos estén consumiendo una leche fresca de buena calidad Y que los productores de leche estén con ingresos estables, ganando dinero Nos falta ahora trabajar, para lo que hablábamos hace un ratito, para la carne exportable Entonces la ganadería de carne va a dar un salto extraordinario en los próximos 24 meses Un salto extraordinario Y aquí ya hemos visto y se ha podido observar en las exhibiciones, las competencias Que nosotros contamos ya con una buena genética, ahora es expandirla, masificarla Y otra parte, la parte pecuaria, sabemos que somos altamente competitivos en el sector porcicultor Nosotros somos aquí productores, aquí hay productores que no puede competir nadie de Centroamérica ni del Caribe Lo cual les garantiza que nuestros productores que van a suprir el mercado nacional con rentabilidad Para ellos, que es lo que más nos interesa, esas dos cosas Y también los pollos, aquí ha habido una cultura de productores de pollo Es decir que en la parte pecuaria también se han trabajado, de nuevo vamos trabajando Y nada, esta feria es un espejo, un reflejo para que todos los productores nacionales puedan venir a ver Que tenemos grandes productores, que lo importante es que hagamos la transición a una ganadería mucho más eficiente, más productiva Que eso trae la rentabilidad A veces nos quedamos, pero podemos ver, aquí pueden ver productores que tienen altos niveles de rentabilidad Haciendo la cosa como debe hacerse Amigos de Ruta Ganadera, el licenciado José Ramón Peralta, Ministro Administrativo de la Presidencia Aquí en la Ciudad Ganadera, en la Feria Agropecuaria Nacional 2018 Y vamos a seguir disfrutando de todo esto Que aquí se está viendo la parte ganadera, la parte pecuaria, pero también la parte agrícola Se está enseñando muchas cosas, y hay una exhibición de todo Y esto es vida, convivir con esto, esto es vida, esto ayuda, esto motiva Y yo que me estoy metiendo ahora en producir coco También me ha entusiasmado esta gente para que saque un pedacito de tierra Y estoy pensando si me meto en leche o carne Creo que voy a apostar a la carne Marcelino me está convenciendo Amigos de Ruta Ganadera Nos encontramos junto a Don José Manuel Mayen Aquí en la Feria Agropecuaria Nacional 2018 En las competencias del ganado Brahman Presidente de la Asociación Dominicana de Criadores de Ganado Cebuino Señor Mayen, un espectáculo ha montado a su cebu En estos dos días de competencia Animales de primerísima calidad La verdad es que el esfuerzo se ha notado Ejemplares que pueden competir en cualquier parte del mundo Y una participación masiva, cuéntenos de estas vivencias, de estas experiencias Realmente nos sentimos muy complacidos con lo que hemos sacado a pista Ha sido un esfuerzo de todos los El grupo de ganaderos principales, socios de Asociación Cebu Yo creo que se ha montado un show que nada tiene que envidiarle A ningún espectáculo en ninguna parte del mundo Los avances que se han logrado a nivel de la genética Por parte de esos esfuerzos Y las transferencias de embriones Nos han dado un salto cualitativo impresionante Impresionante Y cuantitativo también Este año tenemos 169 animales en pista Y esperamos para el año que viene sobrepasar los 250 Es un importante ese dato que usted da Hace 7, 8 años Tener 2, 3 ejemplares de fertilización in vitro De tramplantes de embriones Era un éxito Pero ahora nos juntamos en pista Y usted tiene 15, 20 animales de tramplantes de embriones Y más también Yo creo que ese es el futuro Necesariamente es costoso Requiere mucha preparación Pero es el único camino para dar un salto realmente cualitativo En lo que es la genética nuestra Nosotros estamos abocados a exportar canas En un futuro cercano Gracias a los esfuerzos de las autoridades principales Y nuestro presidente Yo creo que eso va a ser Algo que va A contribuir Grandemente A un mayor desarrollo De la ganadería de carne En República Dominicana Esta tarde tenemos la Suprema Si esta tarde vamos a tener la Suprema Estamos un poquito retrasados Porque hemos tenido inconvenientes Pero básicamente se va a hacer Vengan que va a ser una tremenda Un tremendo espectáculo Amigos de Ruta Ganadera El señor José Manuel Mayel Presidente de Asocebu Aquí en la Feria Agropecuaria Nacional Esta transmisión especial llega a usted Gracias a Federación de Ganaderos del Sur Fegasur Hacienda FH Criadores o Bicaprinos de Excelencia Federación Dominicana de Porcicultores Consume carne de cerdos dominicanos Embriodón Biotecnología animal Laboratorio de Transplante de Embriones Ferquido Crece lo mejor de aquí Innovando con las mejores semillas de pastos Para nuestros ganaderos Nuestros Fue Criadores Criadores De la Feria Agropecuaria Caballón Clips Close alım Cu Gracias por ver el video. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Emilio dijo hace un momentico que no había asistido la agenda y que no se sabía bien quién venía. Yo pensé que era parte del libreto porque tampoco me dijo a mí misma la cuenta que venía. Ahora, si Erick o Emilio o cualquiera de los de Compenagro me llaman en cualquier momento, saben que yo estaré aquí y más en esta gran ocasión. Y además me permitió que mi hija Camila me acompañara hoy, aunque yo a ella le dije que lo que veníamos era ver vacas y caballos. Y hace rato me está preguntando que dónde están la vaca y los caballos. Que si van a subir por ahí, que todavía no lo entiendo. Miren, yo de verdad estoy muy contento de conversar con ustedes en la mañana de hoy. Quizás mis palabras no sean tan bonitas o tan fuertes como la de Franklin, que es uno de sus rasgos característicos. Eso en algunos sitios le dicen pico de oro. Quizás yo no voy a hablar tan bonito. Pero, o como lo que se dure la energía con lo que hablará Alberto Romero. Pero, hablando con Emilio y estando con la familia de Compenagro, yo creo que hay tres ideas que yo quisiera compartir con ustedes. La primera es el escenario global, la República Dominicana y la producción nacional. Porque si aquí lo que tenemos son... Esta transmisión especial llega a usted gracias a... Arroz Entre Ríos De Copava Asociación de Ganaderos de Monte Plata Procesando Nuestra Leche Cook Industrial De todo en equipos para la finca Federación de Ganaderos del Noroeste Fedegano Instituciones Pecuarias Dominicanas Líder del sector agropecuario Diseñando y aplicando las mejores prácticas empresariales y tecnología de punta Usted podrá disfrutar de las incidencias más importantes De la Feria Agropecuaria Nacional 2018 Los domingos 11 y 18 de marzo De 1 a 2 de la tarde en Teleuniverso Canal 29 La Imagen Sin Fronteras Y del lunes 12 hasta el sábado 17 de marzo De 11 a 12 de la noche Por el Canal 6 Canal del Sol Aquí en Ruta Ganadera La ruta de la agropecuaria nacional Amigos de Ruta Ganadera Nos encontramos junto a Don Rafael Cerón Un afamado narrador de competencias de caballo de paso colombiano De la zona de Boyacá Aquí en la Feria Agropecuaria Nacional 2018 ¿Cómo se ha sentido? Es su primera vez en República Dominicana A dos pasos organizando esta puntuable de los caballos de paso fino Y bueno, el calor del trópico aquí con ustedes Bueno, muchísimas gracias Muy amable Y el saludo a todos los televidentes A todos los que siguen este extraordinario programa Sí, tuvimos la fortuna Estamos aquí en República Dominicana Obviamente tratando de transmitir lo que hacemos nosotros en Colombia Y en otras partes con relación a las exposiciones equinas En esta oportunidad nos correspondió el honor de venir a este hermoso país Nuestros hermanos de República Dominicana Quisieron que estuviéramos aquí contribuyendo en el desarrollo Y en la internacionalización de esta segunda competencia nacional de caballos de paso fino Aquí en el Óvalo, en Ciudad Ganadera, en el Santo Domingo Y aquí estamos Señor Serrón, como puede usted observar La República Dominicana está haciendo esfuerzo Por mejorar su capacidad de los animales De los ejemplares que participan en la competencia Siendo usted un colombiano y siendo Colombia Bueno, la madre tierra del caballo de paso ¿Cómo ve usted la evolución de nuestro caballo? Bueno, es importantísimo decir algo La verdad, Colombia es la cuna del caballo de paso fino Pero también debemos recordar que aquí a República Dominicana en su segundo viaje de la conquista Llegaron también los caballos, los primeros caballos Y ha quedado un buen pie de cría y unos padrotes importantes Que se han ido cruzando con ejemplares que se han traído de Colombia y de otras partes del mundo Y fíjese usted, hoy en día tenemos el orgullo y el honor de ver competencias como las que vimos ayer Un campeonato de yeguas extraordinario Con una sangre y una genética maravillosa Que hacen ver que República Dominicana en este momento se encuentra en un muy buen momento Con el caballo de paso fino Se han traído muchos padrotes Se han logrado hacer cruces con caballos colombianos, puertorriqueños, de Estados Unidos Y especialmente colombianos Porque hay que decir que aquí algunos de los criadores famosos Han traído ejemplares también muy reconocidos en Colombia, nuestra patria Y han logrado hacer cruces maravillosos que hoy permiten Que veamos en competencia lo que hemos visto en el día de ayer con las yeguas Espero que hoy con los caballos vayamos a disfrutar un espectáculo todavía mejor Porque tengo entendido que el público de República Dominicana, nuestros hermanos Son muy, pero muy apasionados Por supuesto, siempre apuestan a su preferido Y luchan con los jueces Y mandan a sacar las que no están en el tiempo O sea, el público dominicano que ha venido siempre a la feria Y va a la competencia, pues siempre está participando Apoyando a su preferido Siendo usted el narrador Bueno, pues hemos escuchado del día de ayer Que usted está anunciando varias actividades Tanto de Acena, Adopaso y las internacionales Claro que sí Tuvimos la fortuna también de enlazar con el calendario Algunos eventos internacionales El próximo 14 de abril está la competencia de Acena En el Parque Cuestre Barranquita, creo que se llama En Santiago, por supuesto En Santiago, ni más faltaba Capital Gallística, entre otras cosas También aquí en República Dominicana Donde también se juegan los gallos en una forma extraordinaria El otro evento que tenemos importante es la Mundial de Amazonas En Ocala También obviamente Confepasos Confepasos nos ha invitado Y nos ha permitido también difundir y divulgar La invitación para la Mundial de Amazonas en Ocala También obviamente la siguiente válida puntuable De Adopaso Que vale para este circuito Que se está desarrollando por parte de Adopaso En el caballo de Paso Fino Pero igual es otro de los eventos muy importantes Viene la Copa El Pidio Núñez Marín En Puerto Rico También vamos a tener la oportunidad Seguramente están narrando caballos allí Y esa obviamente va a ser una fecha muy importante El 13, 14 y 15 En la Copa El Pidio Núñez Marín 2018 Nos ha correspondido la oportunidad en Colombia De liderar tal vez los mejores procesos En exposiciones como Agroesco Internacional Copas importantes Copa Cundinamarca Copa Bogotá Estar en Nacional En muchos obviamente eventos Que nos permiten cada día transmitir con pasión Con cariño Pero sobre todo con emoción Cuando ese corazón vibra viendo nuestros caballos Pisar la tabla O pisar la pista blanda Ahí es donde uno le transmite Y le impone ese sello personal A las narraciones Que han hecho la diferencia con otras en Colombia Sobre todo con el profesionalismo Que lo caracteriza a usted Muchísimas gracias Muy amable Es usted muy querido con sus palabras Muy gentil Continuamos con Ruta Ganadera Esta transmisión especial llega a usted Gracias a Asociación de Pequeños Productores Avícolas de Moca y Licei Aproamoli Pasteurizadora Isura Leche de calidad para nuestros niños De Copesur Boquita Comida para perros Búsquela en Agroindustrial Arándano Dirección General de Ganadería Veterinaria del Norte Más de cuatro décadas Aportando soluciones a la salud animal Más de cuatro décadas Hay un ternero Que el día de hoy me llama la atención Por esa tremenda amplitud Si miramos los cuatro animales Es el animal más amplio Con más musculatura Que encuentro yo Cuando miramos la pierna El calzón de estos animales Igualmente unos tremendos aplomos Con un pecho muy amplio Y un tercio medio Con unas costillas de gran arqueamiento Que le dan mucha capacidad Para mí es el campeón intermedio Que la campeón intermedio Listo El campeón intermedio Reservado Torete largo Torete limpio De buen repusión Igualmente que el campeón De cerro Torete Con un ternero Con un buen pecho Con mucha longitud corporal Con muy buenas patas El día de hoy Me voy hacia los animales Ya más grandes Para escoger el campeón Reservado Hay uno de estos dos animales Que me llama la atención Por la calidad De la musculatura Que tienen En estos dos Que tienen en esta competencia para escoger los mejores dos machos, el mejor grupo de dos machos, los animales más jóvenes y un grupo de dos animales, campeón joven, campeón adulto, que son dos animales que nos muestran mucha capacidad corporal, muy buena caracterización en sus cabezas, con mucha piel, con buena estructura, buena novia. Propiedad de Rancho Doña María, de Don Pedro Santana, con fuerte aplauso, entra a la pista la gran campeona, acá, Gama Rojo. Gama Rojo Llegamos a este momento final, en el juzgamiento de las hembras, tenemos nuestras dos grandes campeonas que fueron seleccionadas el día de ayer, dos muy buenas hembras cada una, con sus características que las hicieron sobresalir y ganar sobre las otras que tuvimos en competencia. Tenemos una nubilla blanca, preñada ya, con una muy buena amplitud en todo su cuerpo, de buena longitud corporal, femenina, creo que eso es importante, si miramos las dos y miramos la vaca roja, nosotros al seleccionar hembras, debemos, primero que todo, ver que sean hembras femeninas, hembras que creen fácilmente que se reproduzcan y después de que se reproduzcan, que puedan criar un buen ternero y que además de criar un buen ternero y tener su buena habilidad materna, nos puedan transmitir la mayor cantidad de características deseables de la raza. Esta es una raza que la estamos buscando hacia carne, necesitamos animales con buena fortaleza, estructural, con buen balance, con mucha actitud, con mucha capacidad, estamos en el trófico, son animales que tienen que digerir una gran cantidad de forraje en el día, por eso hablamos en muchos momentos de la capacidad abdominal, igualmente cuando vemos la línea del corazón buscamos animales fuertes ahí en el tórax que les den una capacidad cardíaca importante también, ¿no es cierto? y la funcionalidad cuando buscamos que estas características además sean en animales que puedan producir, desplazarse, reproducirse. Para mí comparando las dos hembras, el día de hoy hay una hembra que sobresale, que me llamó la atención todo el tiempo en los juzgamientos, no solo por esa capacidad, esa actitud, en sus tres tercios, sino comparando la otra una con la otra podemos observar si miran los dorsos de los dos animales, una hembra con un dorso más fuerte, si miran la línea del corazón de las dos hembras, yo encuentro una más profunda que la otra y también una conformación de arca más deseada, cuando la vemos que la va en cuanto a nivelación, si la vemos por detrás, una tremenda actitud en esa arca, muy deseable de una hembra, una vaca que se desplaza con gran facilidad, para mí la Suprema es la vaca roja. Felicitaciones a su placer. No veo para tener el micrófono en mis manos, entonces yo voy a aprovechar también para agradecer y felicitar a todas las personas que han tenido que ver con la organización de esta gran feria aquí en Santo Domingo 2018. He tenido el placer ya de venir a visitarlos con esta la tercera vez. Se nota el largo y el duro trabajo que están haciendo los ganaderos por seguir mejorando, como lo decía el señor Mayen, cada vez más en la genética de este programa, tanto rojo como gris. Felicito al factronato, felicito a la asociación CEU, agradezco todas sus atenciones, si no acá se sienten como en la casa. Y ya entrando en materia sobre los dos animales que tenemos en competencia, yo creo que aquí en estos reproductores buscamos animales, igual como lo hablamos en las hembras que nos transmitan, esas características que buscamos en la raza. Yo encuentro un animal, es un animal que el día de hoy demuestra balance, demuestra ya una realidad de lo que es un reproductor con gran amplitud y con una musculatura firme, con un torso y un esqueleto muy fuerte, con un buen sistema reproductor, seguramente que va a dar excelentes crías. Para mí, yo declaro hoy el mejor macho dominicano, el color rojo. Y felicito a su jugador y a su propietario, nuevamente muchísimas gracias a todos. El trabajo de Don Juan Pelao. Ya para finalizar, yo quiero expresar en nombre de todos los que hemos estado acá, no solamente los segundos, sino en nombre de todos los públicos. Quiero pedir un aplauso para el doctor Juan Pelares. Es la tercera vez que usted está aquí con nosotros, doctor. Y esperamos tenerlo de nueva vez con nosotros en su futuro. Gracias por acompañarnos, gracias por ese intercambio de experiencia, gracias por esa levantadera tan temprano de mantenimiento importante, con todo eso inconveniente. Pero quiero decirle que realmente todos son merecedores del premio, pero nada más se definió el premio para un solo balcón. Esa evacuación se hizo tomando en consideración todos los días y hubo un comité secreto. En cuanto yo no repetí, no he dicho los ropa, porque no lo podré hacer. El grupo ganador es el... Primero, ustedes dieron que nombren a uno que vaya a recibir el premio, que se encabe desde el partido. Los otros días yo solté una picota y el macete no se volvió, no se volvió a apagar. Realmente me gustaría que ustedes se pusieran de acuerdo. ¿Quién los va a representar a ustedes? ¿Tú? ¿Qué es yo que llevo en la cara? ¡Ay, lo conocen! Miren. El Grupo Ganador. El Grupo Ganador. El ganó su regreso. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos con Don Pedro Santana y Pedro María Santana. Hijo, un jovencito que está sumamente emocionado e interesado en la ganadería de carne. Primero vamos con Pedro María. Pedro María, aquí tiene el mejor toro dominicano y la mejor vaca dominicana. Tuviste la gracia. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Tú, un mensaje a los niños como tú, compañeros de la escuela, a que vengan a la feria y que se dediquen a criar animales de carne? Sí. Dime otra cosa, Pedro. ¿Te gustan los caballos? ¿Tú has venido muchas veces a la feria? Muchas veces me gustan los caballos. ¿Y tú vas a la finca con papi y tú trabajas allá con los becerritos? Sí. Pedro, un orgullo para ti que el niño está en eso, exactamente. Un esfuerzo muy grande, muchos años de esfuerzo y un año entero preparando estos animales. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Bueno, un gran peso de encima ya hoy sale de mí. Fruto del trabajo. Fue un evento interesantísimo, buenos animales, una competencia reñida, grupo nuevo que están entrando y nada, hicimos el trabajo y el esfuerzo. Rancho Doña María ya está posicionada en el corazón de la gente y nada, todo el que quiera esta genética solamente tiene que llamarte. Claro que sí. Al 809-383-1602. ¿Allí en la Luisa Blanca? En la Luisa Blanca, Monteplata. Amigos de Ruta Ganadera, don Pedro Santana y Pedro María Santana de Rancho Doña María en la Luisa Blanca, Monteplata, aquí en la Feria Agropecuaria Nacional 2018, ganador del mejor toro dominicano y de la mejor vaca de carne dominicana. Continuamos con nuestro programa. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto a Alfredo Muscus de Rancho Santa Elena, allá en Houston, en Texas y el juez Juan Peláez. Doctor, ha tenido una presentación en dos días maravillosa de ejemplares criados en la República Dominicana, mucho esfuerzo de genética, de tramplantes de embriones, fertilización in vitro y los resultados se han visto en la pista. Ha estado otras veces, ¿cómo vio la evolución de nuestros ganaderos? Se ve, se ve, se ve la calidad de los animales, ya es la tercera oportunidad que tengo de estar acá. Ve uno que están trabajando, haciendo un mejoramiento genético bien planificado, serio y lo pudimos ver con los campeones que tuvimos al final, la campeona suprema, el mejor toro dominicano, excelentes reproductores, fueron de la raza Abraham Rojo. Y también, además, se puede ver el excelente esfuerzo de la Asoceú, República Dominicana, que está haciendo para cada vez tener una mayor organización en torno a la cría del ganador a Manacá y a la organización de los eventos feriales. Alfredo, tú has tenido mucho que ver con ese desarrollo genético. Asoceú cumple este año 30 años de fundada y tú tienes casi esos 30 años trabajando con los primeros fundadores. Desde el estado de Texas ha estado apoyando a través de Claudio y de todos los ganaderos dominicanos ese desarrollo de la genética dominicana. ¿Cómo te sientes hoy 2018 estando aquí en la Feria Agropecuaria? Bueno, me siento muy orgulloso de los ganaderos y especialmente los criadores de Brahman Asoceú, República Dominicana. Yo vine aquí hace 32 años y realmente el esfuerzo que han hecho y el avance y la calidad de ganado que tiene República Dominicana es muy buena a la altura de cualquier ganado o cualquier país del mundo. Hay un gran entusiasmo, una gran profesionalidad. Me encantó ver el juzgamiento de Juan, me pareció un juzgamiento muy bueno. Y el ganado que vimos, un ganado de primera, la uniformidad, la calidad del ganado, un ganado de primera. Lo que vemos en trabajo es en ético, tanto por la parte de embriones, inseminación. Han logrado unos animales realmente espectaculares. Muy, muy buenos. Finalmente, Juan, un llamado a nuestros ganaderos de carne. ¿Por dónde debe ir la ruta para seguir mejorando? Yo creo que siempre hay que buscar no solamente el mejoramiento para los animales pensando en la feria, exposición, en el show, sino que hay que buscar siempre productividad. Entonces, hay que buscar animales funcionales que produzcan en los atos de cada uno de los ganaderos, que es lo que al fin y al cabo se va a traducir en rentabilidad para el ganadero y sostenibilidad en el negocio. Entonces, creo que es muy importante combinar eso con la parte del show y así creo que cada vez van a ir mejorando más. La República Dominicana exporta carne, el doctor Juan Peláez, juez de esta competencia de ganado Brahman y Alfredo Mucu de Venezuela, un hombre que ha estado ligado a nuestra ganadería Brahman. Continuamos con Ruta Ganadería. Amigos televidentes, ahora sí, accesa a rutaganadera.com, donde encontrarás todo lo relacionado con el sector agropecuario de la República Dominicana. rutaganadera.com, la página agropecuaria más completa del país, siempre brindándote educación y tecnología. Recuerda, rutaganadera.com. Ganadero, la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Aproleche, te espera. Ven, inscríbete, participa y fortalezcamos nuestras instituciones. Además, recibirá nuestros servicios y productos. Para mayor información, estamos en los teléfonos 809-535-6624, 809-535-6595 y 809-534-7734. Nuestro correo electrónico a proleche, arroba, claro.net.deo. Por una ganadería de leche fuerte, inscríbete, participa, así nos fortalecemos. Estamos en la Autopista 30 de Mayo, Ciudad Ganadera, Santo Domingo. Ven a Aproleche. Esta transmisión especial llega a usted gracias a... Asociación Dominicana de Paso, Adopaso, Azopollón, Asociación de Criadores de Pollos del Norte, Federación de Ganaderos del Cibao, Fega Cibao, Pulpa de Remolacha, para Alimentación Animal, disponible en Agroindustrial Arándano. Patronato Nacional de Ganaderos. Asociación Dominicana de Ganaderos del Cibao, Fega Cibao, Fega Cibao, Fega Cibao, Fega Cibao, Fega Cibao. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos con el doctor Israel Brito y el ingeniero Mayo Olivo, aquí en el stand de la Federación Dominicana de Criadores Porcino, FEDOPOR, en este día final de FEDOPOR, en la Feria Agropecuaria Nacional 2018. Doctor Brito, un éxito, FEDOPOR siempre se le atrae, ejemplares lindísimos que están expuestos aquí, y los brindis permanentes, encabezados por ese hombre titánico que se llama Víctor Abreu, que viene todos los días a traer carne de cerdo y a prepararla para el público, porque a él siempre le gusta estar con la gente del pueblo. Sí, la Federación siempre hace presente en la Feria Agropecuaria Nacional, aunque nosotros no exhibimos animales ni participamos en ningún tipo de concurso, sí hacemos presente con la exhibición de nuestros animales, y con el brindis, que es una tradición ya, de brindis, un brindis de carne de cerdo dominicano, porque es lo que al futuro, lo que tenemos que tener para que el pueblo consuma, carne fresca de cerdo dominicano. La Feria, un escenario para que los capitaleños, las provincias de Santo Domingo y las provincias cercanas, pues tengan contacto directo con eso, con el trabajo del hombre del campo que produce en el país para los dominicanos, y que los recursos se queden aquí. No solo para los capitaleños ni las provincias cercanas, de todas partes del país, vienen personas a la Feria Agropecuaria, desde Lome Cabrera, desde San Juan, desde Nagua, desde Higüey, de los cuatro puntos cardinales de la República Dominicana, vienen gente a ver lo que se ha avanzado en la calidad genética de nuestros animales, no solo de la porcicultura, sino de la ganadería y de todos los renglones, en fin. Ingeniero Olivo, su impresión, me comentaba fuera de cámara, que se quedó impresionado por lo que usted ha visto en el recorrido que ya dio en el día de hoy, y que está acompañando, bueno, a Fedopor, porque usted es un gran porcicultor, el núcleo genético Nujepor, aquí en la Feria. Sí, no solo en el día de hoy, hemos estado desde el inicio, desde la inauguración de la Feria, y queremos utilizar este medio para felicitar a los organizadores y al Patronato Nacional de Ganaderos, por el gran éxito y la gran participación, no solo de los productores que se han esmerado en traer lo mejor de lo que producen, sino también a la participación del público en general, que ha sido masiva y han podido ver lo que nosotros hacemos en nuestro país, que mucha gente se sorprende de que nosotros estemos tan avanzados en lo que es la producción pescuaria nacional. La Feria de este año dedicada a tres hombres importantes, pero un miembro de Fedopor, Opinio Peña. Sí, don Opinio para nosotros es un ícono de la, no solo de la porcicultura, sino también de la ganadería, y por eso nosotros estamos aquí dándole este gran apoyo a la federación y a don Opinio, que lo merece esto y mucho más. Amigos de Ruta Ganadera, los dirigentes de Fedopor, aquí en la Feria Agropecuaria Nacional 2018. Continuamos con Ruta. Cada vez que eliges productos rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería, contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Esta transmisión especial llega a usted gracias a Federación Canina Dominicana, 50 años cuidando y promoviendo la canofilia. Asociación Dominicana de Criadores de Ganado Guir Lechero, Asodogil, Euro Ordeño, Máquinas de Ordeño seguras y confiables. Federación de Ganaderos del Norte, FEDEGANORTE. Viene del campo a la ciudad, la Feria Agropecuaria Nacional 2018. Unidos por nuestra soberanía alimentaria y el fomento de las agroexportaciones. Del 9 al 18 de marzo en la ciudad ganadera. Ven y disfruta de las exposiciones agrícolas, pecuarias, industriales y comerciales del país. Así como de todas las competencias caninas, equinas, rodeos y espectáculos artísticos. Ah, y las ventas populares. Feria Agropecuaria Nacional, del 9 al 18 de marzo en la ciudad ganadera. Organiza Patronato Nacional de Ganaderos. Invita Ministerio de Agricultura. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 La muestra cuarenta y siete y la muestra cuarenta y nueve. Cuarenta y siete y cuarenta y nueve. Ustedes ganan por aquí la muestra, que la vean. Las muestras ganadoras. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. ¡Opa-Safel! Sabaneta Santiago Rodriguez. Yes! ¡En el del dysfunction con Arismerri-Rópez-Rodríguez. ¡El atiario San José! ¡Opa-Safel! ¡Saguinacio Sabaneta Santiago Rodriguez! ¡Gracias! 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 ¡En segundo lugar! ¡En segundo lugar! ¡Vamos a tener estos micrófonos! ¡El año que viene ustedes van a tener micrófonos! ¡En segundo lugar! ¡Correcto donde? ¡A la muestra número 24! ¡29! ¡A la pala de tigerna! ¡Nas llegamos hasta el domingo al norte! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Más información www.máscara.com La número uno corresponde a la muestra número veintinueve, cumplimos Santiago, los dos números son de 3, veintinueve, veintinueve Bueno, segútenme que el mundo corresponde a mí, el buen ser, buen ser Toriano, las perdidas, ¡ay, ay, ay! Cosechamos la esperanza en el Valle del Cibao, cosechamos el mejor arroz con la más alta tecnología en la producción Este es el nuevo arroz dos pinos premium, noventa y nueve por ciento, grano entero, único en el mercado nacional ¡Qué bueno, qué rico! Arroz dos pinos, este sí es bueno, este sí es rico Porque solo dos pinos supera dos pinos, este copia arroz Amigos televidentes, ahora sí, accesa a rutaganadera.com Donde encontrarás todo lo relacionado con el sector agropecuario de la República Dominicana Rutaganadera.com, la página agropecuaria más completa del país Siempre brindándote educación y tecnología Recuerda, rutaganadera.com Esta transmisión especial llega a usted gracias a Asociación de Criadores de Ganado Cebu Asocebu Bidones de Acero Inoxidables Boral San Consígalos en Eurordeño Minelaza y Cubo de Alfalfa Encuéntrelos en Agroindustrial Arándano Ferroagro, soluciones para irrigación Conaleche, fomentando la leche Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos en la Feria Agropecuaria Nacional 2018 En el primer concurso nacional de cortes de carne dominicana Junto a Henry Orne del restaurante Mila Chef Que vino a actuar como juez aquí en este primer intento de organizar los cortes de carne dominicana Tratando de producir carne de calidad ¿Cómo lo viste? ¿Cuál fue tu experiencia y la sensación de tratar de que la ganadería dominicana Bueno, pues presente cortes de calidad para el consumo nacional y también para la exportación? De verdad que me sorprendió, o sea, el nivel que hubo de carnes O sea, tengo 16 años en el país y la calidad ha aumentado mucho O sea, todos los años se están mejorando Se están trabajando, los productores están poniéndose las pilas Están cada vez tratando de hacer mejor trabajo Siendo uruguayo tiene que saber de asado No puede obviar eso ¿Vamos caminando por el camino correcto? ¿Tú piensas que en poco tiempo podremos alcanzar Bueno, presentar una oferta que sea atractiva para nuestros consumidores? Como lo dije hace un momento, sí Van por buen camino, se está trabajando Y sí, hay potencial para tener un buen producto Se está invirtiendo mucho en los animales Se está invirtiendo mucho en traer y exportar buenos inventales Para poder mejorar las razas de aquí Amigos de Ruta Ganadera Juef de este primer concurso nacional de cortes de carne dominicana Henry Orne, uruguayo de Restaurante Milan Aquí en la Feria Agropecuaria Nacional 2018 Gracias Amigos de Ruta Ganadera Junto al doctor Marcos Tavares Encargado del equipo de jueces De este primer concurso nacional de cortes de carne dominicana Marcos, especialista en cortes de carne Profesor de la Universidad ISA Con su especialidad en TESA y EN Marcos, salimos a flote Se presentó a este primer concurso Mucho ánimo, mucha expectativa ¿Cómo tuviste el concurso? Me encantó, me encantó la... ¿Cómo se dice? La alegría, la euforia Los productores estaban en eso Las plantas estaban en eso Yo no esperaba tanto apoyo Con tan poca antelación Me gustó mucho Yo creo que generamos un buen momento Para seguirlo el año que viene Un buen momento Ahí le están dando un reconocimiento a ustedes los jueces Por el trabajo que hicieron Y invitar a que sigan los productores Haciendo lo mejor cada año Claro que sí Yo pienso que comenzamos desde ahora Podemos promocionar Podemos comenzar a hablar con los productores Para que ellos entiendan el impacto que tienen Lo que ellos hacen Tanto la genética Como un buen pasto Un buen manejo En lo que tiene la calidad de carne Que al fin de cuentas Lo que queremos es dar buena carne Para el consumidor Pero todo comienza ahí Con el productor Amigos de Ruta Ganadera El doctor Marco Stavari Aquí en el primer concurso nacional De corte de carne dominicana ¡Gracias! 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 Esta cobertura especial Fue presentada por Patronato Nacional de Ganaderos Conaleche Instituciones Pecuarias Dominicanas Dirección General de Ganadería Y el Ministerio de Agricultura